Hola amigos de Youtube como están? Ya deja eso a ellos no les importa tu video de bla 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 Callate tu como si fueras muy chingón eres un viejo de 45 años que vive con su madre y no tiene vida social Ah que malo he visto mis sentimientos mejor me voy a jugar videojuegos otras 18 horas Al fin te vas solo estas interrumpiendo mi y video de ayuda Si como no solo porque eres un pinche noob por eso pides ayuda Callate para empezar yo soy nuevo en esto de Youtube así que mejor callate Eh Bueno mejor me voy total no quiero aparecer en tu video aburrido Por fin sigamos miren yo les pido ayuda para mejorar mi canal porque se ve bien aburrido Bueno eso es todo así que esperen mi próximo video adios